¿Qué tal? Hoy les comentaremos acerca del 25º Encuentro Nacional y 16º Iberoamericano de Investigación en Odontología y además platicaremos acerca de las cuartas jornadas de investigación en odontología. Me acompañan la maestra en ciencias María del Carmen Aceves Medina, el doctor César Luis Mendoza y el doctor Eduardo Medrano Cortés. En principio la maestra María del Carmen comentará acerca de los objetivos del encuentro. Muchas gracias por darnos la oportunidad de informar sobre este evento. El objetivo principal es permitir que los investigadores, los estudiantes y los odontólogos de práctica privada y general presenten los resultados de sus investigaciones en el campo de la odontología que además permita la interacción entre todos ellos para establecer contactos que permitan la formación de redes de investigación y el desarrollo de trabajos que redunden en el beneficio de toda la comunidad odontológica. Doctor Eduardo Medrano Cortés, ¿podría comentarnos acerca de las actividades del encuentro, por favor? Bueno, el encuentro se va a llevar a cabo los días 8, 9 y 10 de noviembre de este año, de este previa convocatoria. Entonces esta convocatoria tendrá fechas límites para entregar resúmenes en los cuales se van a evaluar por un comité académico y se presentarán en dos modalidades, en cartel y oral. Los escenarios serán en el Teatro Fernando Calderón, en donde serán la inauguración y las exposiciones de carteles, conferencias magistrales y la clausura del evento. Y en la Ciudadela del Arte se llevará a cabo las presentaciones orales de los trabajos que serán presentados. Todo este evento irá acompañado de eventos culturales y eventos de convivencia entre los participantes que son a nivel nacional, iberoamericano y de la comunidad odontológica de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Doctor, ¿podría comentarnos acerca de las universidades que tendrán presencia en el encuentro? Claro que sí. Esperamos la participación a nivel nacional de universidades de la talla de la UNAM, de la UAM, de la Iberoamericana. So pena de incurrir en dejar fuera a varias de ellas, bueno pues podemos hablar también de la Bienemérita, Universidad Autónoma de Puebla, la Universidad Veracruzana, la Universidad Autónoma de Coahuila, la Universidad Autónoma de Nuevo León, la Autónoma de Nayarit, desde luego la Universidad Autónoma de Zacatecas que somos los anfitriones en esta ocasión. Y a nivel latinoamericano esperamos de Centroamérica, Salvador, Guatemala, de Sudamérica, Colombia, Chile, Nicaragua y bueno pues algunos otros países que se han integrado de manera consecuente y que esperamos que en esta ocasión también nos acompañen. Pues muchísimas gracias por su información acerca de este significativo evento y al público lo invitamos a estar al pendiente de este vigésimo quinto encuentro nacional y décimo sexto iberoamericano de investigación en odontología y también acerca de las cuartas jornadas de investigación en odontología. Gracias por su atención y hasta la siguiente ocasión en que les platiquemos acerca de otro trascendente evento universitario. Gracias. 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 Gracias.